Y es que cuando quieres recuperar el interés de una mujer que ya se alejó de ti, lo principal es empezar por analizarte a ti misma. Recuritas, bienvenidos a mi canal, soy Kali y porque las mujeres son más complicadas, hoy he decidido ayudarte. Así que si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora mismo y te invito a regalarme un me gusta y compartir este video con tus amigos. Por supuesto, también puedes seguirme en Facebook y en Instagram, a Kali Amor y Romance. Y hoy lunes, primer día de esta semana, vamos a comenzar esta semana fabulosa con un video que muchos de ustedes han preguntado en los comentarios. Y yo lo resumí así. ¿Cómo recuperar el interés de una mujer que ya no quiere nada, nada, nada contigo? Y es que yo sé lo frustrante que debe ser el ver que esa chica que tanto te gusta, por la que tú tienes tanto interés, tú la ves como que se aleja, se aleja, se aleja, se va, se va, se va y ya no sabes cómo hacer para recuperar su interés. Y digo recuperar, porque me imagino que en algún momento sentiste o por lo menos creíste que ella estaba interesada en ti, aunque sea un poquito, o que se estaba empezando a interesar en ti, pero de pronto ella se alejó, se fue y ahora no sabes qué hacer porque quisieras de alguna manera empezar a recuperar nuevamente ese interés o ese poquitito de interés que ella mostraba por ti. Para esto te digo que no debes de tratar tanto de enfocarte a analizarla a ella y pensar ella. Es que ella qué está pensando, ella qué está diciendo, qué puede estar pasando por la vida de ella y analizarla a ella 1, 2, 3, 5, 10 horas al día. No. Realmente las razones o lo que esté pasando por la cabeza de ella no son tan importantes como que si tú quieres recuperar el interés de una mujer debes primordialmente empezar por analizarte a ti mismo. Y sí, a ti mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces esa mujer se aleja por temas simplemente de ella y es que quizás nunca lo vas a saber. Pero a veces tú, sin darte cuenta, has cometido una que otra error, una que otra cosita y como que la alejó. Es decir, tú la alejaste sin darte cuenta. Entonces debes de comenzar a analizarte a ti mismo. ¿Por qué? Las razones por las que ella se alejó que tienen que ver única y exclusivamente con ella, como que no sé, se siente deprimida o que le empezó a gustar a alguien más o que, no sé, su ex le pidió volver, yo no sé, miles de cosas que tienen que ver sola, única y exclusivamente con ella. Esas cosas tú no las vas a poder cambiar, no las vas a poder dominar, quizás nunca siquiera te vas a enterar. Pero las cosas que están en tu dominio, sí las vas a poder cambiar, dominar, arreglar, modificar. Entonces tienes que empezar por analizarte a ti mismo. Y aquí debes comenzar por preguntarte a ti mismo si es que tú, con tu actual, le estabas demostrando lo suficiente de que ella era importante, valiosa para ti. Tú ya le habías dejado saber a ella como que ella te gustaba, era importante, era valiosa, como que tenías un interés mayor en ella o no lo habías hecho. O si le habías demostrado que tenías un interés en ella, le habías demostrado que era un interés que iba más allá de lo físico, porque ella era especial, porque era importante, o simplemente te habías quedado en ese plano superficial donde quizás, sin darte cuenta o sin querer, le hiciste creer de que tu único interés en ella era netamente físico. Entonces tienes que analizar eso. Porque las mujeres al no sentirse apreciadas y valoradas, muchas veces toman la decisión de simplemente alejarse, porque creen que no vale la pena. Lo segundo que debes hacer es analizar cómo le estabas hablando, cómo te estabas expresando y comportando con ella. ¿La tratabas como a una más del montón o la tratabas de vez en cuando de una manera especial? ¿La tratabas como una amiga más o, peor aún, como un amigo más del grupo? ¿O si le dabas su lugar y la respetabas y la hacías sentir valiosa? Mira que volvemos nuevamente al tema de si la hacía sentir importante, si la hacía sentir apreciada, si la hacía sentir diferente y especial. Porque si ella ve que tú la tratas como a cualquier otra mujer, lo más posible es que diga, ah no, realmente yo no le intereso para algo más, le intereso solo como una amiga. Entonces ella solita decide alejarse porque siente que si no, está perdiendo su tiempo, o que no vale la pena involucrarse más, o que no quiere sufrir. O sea, mil razones. El punto es que si siente que ella es una más, pues obviamente va a dar un paso al costado porque si ya está comenzando a tener un interés en ti, no quiere salir lastimada tampoco. Entonces analiza bien, porque si bien es cierto, hay técnicas donde dicen trátala como una más del grupo para llamar su atención, todo tiene un nivel. Y siempre les digo, ni muy muy, ni tan tan, hay que mantener un equilibrio y un balance. De vez en cuando siempre tienes que hacerla sentir, que es especial, que es valiosa, que es importante. Independientemente de la técnica que estés utilizando para enamorarla. También debes de preguntarte a ti mismo por qué quieres recuperar el interés de esa mujer. Analízate profundamente. ¿Es solamente un tema físico? ¿Es solo un tema de capricho? ¿O realmente te has dado cuenta que es una chica valiosa e importante para ti y que quisieras intentar algo serio y responsable con ella? Porque ojo, si lo único que quieres es así, solo pura diversión y demás, quizás ella se dio cuenta de eso y por eso se alejó, porque ella no quiere nada que sea menos que tener una relación seria, un compromiso, algo responsable. Entonces analiza esa situación, porque cuando tú vayas a querer recuperar su interés, vas a tener que lidiar también con lo que ella quiere. Entonces si tú solamente la quieres para pasar el rato y ella no quiere eso, obviamente ella te va a seguir rechazando y no vas a recuperar su interés. Entonces analízate bien para que tú puedas saber qué es lo que quieres y cómo buscarlo. Porque tienen que estar alineadas las cosas que tú quieres con las cosas que ella también quiere. De otra manera, las cosas no funcionan. Si tú la quieres solo para pasar el rato y ella te quiere para novio, pues obvio no va a funcionar. Otro punto importante que tienes que analizar es y preguntarte a ti mismo cuánta rutina y monotonía existía en esa pequeña relación que ya se estaba forjando. Yo sé, no eran novios, pero cuando salían, cuando se hablaban, cuando se veían, cuando estaban en ese proceso de enamorarse, había ya una rutina, una monotonía, como que quizás la aburriste, la cansaste. Porque recuerda que es como una plantita, hay que regarla, ¿no? Pero hay que buscarle variedad al asunto. Si todos los días era lo mismo, solamente la llamabas en las mañanas, solamente la buscabas para ir a comer, solo los sábados la buscabas para salir, qué sé yo, cualquier tipo de rutina, cualquier cosa que ya esté cronológicamente así adaptado, que ella ya sabe, ah, hoy es miércoles, hoy va a pasar tal cosa. Hoy es viernes, a tal hora me va a llamar. Hoy es domingo, a tal hora, hoy es lunes, hoy no va a aparecer. Cualquier cosa que se haga así rutinario, obviamente cansa y llega un momento en cuando que si no avanzaron más allá de eso, si no hay variedad, si no diste más pasos adelante, ella también se cansa, se frustra y se aleja. Entonces analiza eso, porque para empezar a recuperar su interés, tienes que comenzar tú también a cambiar de actitud, a cambiar de rutina, para empezar a llamar su atención con nuevas cosas. También es muy importante que analices si es que quizás tú eres de aquellos que, discúlpeme, pero que todo lo imagino. Quizás ella nunca estuvo interesada en ti, pero como tú te enamoras rapidísimo, viste lo que no debías ver y entonces simplemente sentiste que todo marchaba de maravilla, pero eso no existía realmente. Analízalo muy bien, porque eso también es importante. Una cosa es recuperar el interés que ya existía y otra cosa es llamar el interés cuando no existe para nada, porque nunca lo existió. Analízalo. Si después de analizar estas cositas, tú te das cuenta, arreglas una que otra cosita, ya puedes comenzar como que de cero a recuperar el interés de esa mujer. ¿Y cómo lo haces? Pues obviamente volviendo de cero a llamar su interés. No te arrastres, no le ruegues, no le demuestres que te diste cuenta que se alejó y que te importa y que estás sufrido, como que a veces sea una ruptura amorosa. No, simplemente ahora acércate como con un nuevo discurso. Sé más entretenido, busca variedad. Si le vas a invitar a salir o algo nuevamente, que no sea a los mismos lugares, ni en los mismos días, ni en las mismas horas que antes. Si le vas a mandar un mensaje o le vas a llamar, que no sea en los mismos horarios, en los mismos días, métele variedad al asunto. Muéstrate contento, de rabia, felicidad, para que no se dé cuenta que estás así como que en pena y en duelo por lo que sentiste que ella perdió el interés. Tenga una vida propia, muestra que tienes interés en ti mismo, que estás haciendo cosas entretenidas. Entonces ella le va a despertar ese bichito de la curiosidad por ver que tú estás actuando distinto y va a comenzar a interesarse nuevamente por ti. Cuando ella se dé cuenta que estás cambiando, que la estás apreciando, que la estás valorando, sin rogar, sin arrastrar, que hay más variedad, que es un nuevo ambiente, como un nuevo aire que se respira, ella solita va a comenzar a acercarse y cuando menos te lo imagines, va a comenzar nuevamente a demostrar interés por ti y por pasar tiempo contigo. Así que manos a la obra, ricuritas, porque eso no ocurre en la noche a la mañana. Pero recuerda, debes de comenzar por analizarte a ti mismo. Ahora sí, me despido, pero primero paso a los saluditos del día de hoy, que van para Juan Rodríguez, Manuel Tara, Luis Rafael Fernández, para Ricardo Enríquez, Miguel Hernández, Hugo Tamayo, Marco Prada y para Omar Pineda Calcedo. Chicos, muchísimas gracias por comentar en los videos, sigan comentando, que yo seguiré mandando saluditos y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, recuerden que pueden hacerlo ahora mismo. Regálenme un me gusta, compartan el video con sus amigos y nos vemos en Facebook y en Instagram, a Cali Amor y Romance. Los quiero muchísimo, los veo el miércoles en un nuevo video. ¡Mua! ¡Bye!